Pero ya que sacas el tema, tengo una amiga que hoy no ha podido venir. Pero me ha dado un mensaje para ti. ¿Quieres oírlo? No, no, lo que quiero es ponerte unos vídeos y luego irme a mi casa. Vale, genial. Pues a ver si consigo transmitirte el mensaje exactamente como ella me ha dicho. A ver... ¡Tino! ¡Pon el CD que ya sabes quién te ha dado! Ricardo, las rosas son rojas, las violetas son azules y si te dejas, Castella, te magreo este lunes. ¿Te gustó ya? Digo, ¿te gusta mi amiga ya? No me gustan ni tú ni tu amiga. Fíjate, prefiero una noche loca con Jiménez Los Santos. Voy con mi sección de hoy. ¿Voy? ¿Puedo? Vale, como quieras, como quieras. Pero entonces, ¿seguro que mi amiga rubia y guapa no tiene ninguna posibilidad? Ninguna. Dino ya. Bueno, venga, vale. Entendido. Jóker Ranciéveres. Venga, hoy traigo una noticia que ha amargado... ¡Ey, espera un momento! Espera un momento, verás. Mi amiga es muy previsora, además de monísima. Bueno, y con un cuerpo para el pecado, te lo juro. Y me ha dicho que si lo del mensaje no funcionaba, tenía que hacer esto. Ey, ¿te gusta mi amiga ya? Ricardo, mírame, Ricardo. No te puedo mirar porque te conozco más de lo que quiero si te miro desde aquí. Si eres rubi y te sientas ahí, es que tienes que tomarla conmigo, ¿eh? Es que no hay más gente en el programa. Pero entiéndelo, eres la novedad, de verdad, que te quede claro, tú no me gustas nada, Ricardo. Hemos pasado el verano juntos, el roce hace el cariño, tienes tu puntito, pero oye, te veo y me dan ganas de pincharme morfina. Anda, sigue. Y yo a ti, Berta. Gracias. Empezamos con una noticia que les ha margado el fin de semana a todos los fans de David Hasenhoff.